Está Chimu Domínguez aquí opinando con los Ray-Ban puestos. Qué nivel, qué anteojos, ¿no? Fernando se los regaló. Qué lento, pero aparte estoy esperando que mi amigo Mariano Grimaldi me mande unos anteojos. Pues, Ray-Ban. ¿Para qué te quedaste? Hoy tengo una nota internacional, gente. TV Chile conectado. Recién acabo de llegar. 16.30. No, ese, eso, no. Bueno, tiene unos anteojos. Gente, así no se puede trabajar. ¿Tiene el papá Manuel? Yo también le puedo pedir algo. Sí, un pastillar pide. No, gracias. Mañana, pará, pará, pará. Mañana es viernes, tenemos una nota. Hacemos campaña. Mañana es viernes, tenemos una nota especial con un personaje. Sí, con el personaje de los móviles que está en todos los medios. Mañana lo llamamos por el teléfono, mañana tenemos el fiestero. Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, aunque sea, celebramos en casa. Gracias, Mavi Lacobara. Gracias, Demia de Díaz. Por favor, éxito. Gracias, señorita Belu Domínguez. Belu González. Y a ustedes, no lo pienso saludar. Hasta mañana, viernes. Se pudrió todo. Y no pasas de reír.